¿Has preguntado alguna vez cómo los científicos miden las emisiones de CO2 y los gases de efecto invernadero en un ecosistema? Una forma es un método científico conocido como Edi-Covariance. ¡Eh! No es Edi. Edi-Covariance es como medimos la respiración del ecosistema, que es el CO2 y otros gases que se intercambian entre el suelo, la vegetación y el aire en un ecosistema. Los datos que proporcionan ayudan a los científicos a desarrollar modelos para predecir las tendencias a largo plazo del CO2 y otros gases, parecido a cómo las agencias estatales dan la predicción del tiempo. Estos datos permitirán a los políticos redactar leyes que aborden estos problemas y mejoren la calidad de vida de la gente. Edi-Covariance cuantifica los flujos de gas midiendo directamente el movimiento de los gases, como el CO2, entre un ecosistema y la atmósfera. Simplificando, fijémonos en las dos palabras. Un Edi es un movimiento circular del aire creado por las fluctuaciones de temperatura. Por la noche sin el sol, el aire está frío y relativamente estable. Con la salida del sol, la temperatura de la Tierra y el aire empiezan a subir. Es decir, estos constantes cambios noche y día crean el viento que sentimos y los remolinos de aire que miden los científicos. Co-varianza tiene dos partes. Co que significa juntos, varianza que significa cambio. Esto significa medir simultáneamente las variaciones de la concentración de un gas y de la dirección del viento remolinado. Edi-Covariance se mide por medio de dos aparatos de alta tecnología montados en trípodes y torres sobre las áreas de interés, como bosques, lagos o cultivos. El anemómetro mide la velocidad y dirección del viento. El analizador de gases de infrarrojo mide las concentraciones del gas en el aire. Los datos se recogen simultáneamente miles de veces por minuto. Los datos de viento y de concentración de gas se introducen en una compleja serie de ecuaciones que después de diversas asunciones resultan en estimaciones de movimiento del gas dentro o fuera del ecosistema. Para aproximarnos al intercambio gaseoso se hacen dos tipos de observaciones. Imaginemos que ponemos una caja sobre el ecosistema. El gas moviéndose dentro y fuera en la parte superior de la caja se calcula como fluctuaciones en torno a la media. El gas acumulado en la caja se calcula a partir de la tendencia de las medidas de concentración del gas en esa área. Cuando lo calculamos a lo largo del tiempo podemos ver tendencias que nos revelan cuánto CO2 u otros gases se han reutilizado por los organismos y cuánto se ha liberado a la atmósfera. Para realmente simplificar, el sistema trabaja midiendo cuántas moléculas de gas pasan a través de un volumen definido durante un tiempo determinado. Por ejemplo, el sistema puede capturar una medida de siete moléculas de CO2 transportadas por una idea hacia arriba, hacia la atmósfera, y al momento siguiente solo cinco de esas moléculas se registran viajando hacia abajo, hacia el suelo. Así conocemos el flujo neto, que es igual a dos moléculas de CO2 emitidas hacia la atmósfera. No es el EDIC que conoce es el que hace estas cosas. Las medidas de EDIC o Variance las realizan investigadores y organizaciones científicas por todo el mundo, incluyendo NEON y el CEAM. Lo realmente genial es que todas estas instituciones contribuyen a una base de datos internacional, Fluxnet, facilitando el uso de los datos de EDIC o Variance para contribuir a los modelos globales a múltiples escalas temporales. Las medidas de EDIC o Variance son realmente importantes porque son el método más concluyente para medir cómo el CO2 y otros gases son absorbidos por la fotosíntesis y también emitidos a la atmósfera por procesos como la respiración, las emisiones geológicas, el deshielo del permafrost o la actividad humana. Documentar estos intercambios de gases es importante para entender las tendencias y las concentraciones atmosféricas. Nos permite el desarrollo de modelos para predecir las concentraciones de gases de efecto invernadero y otros factores del cambio climático en nuestro planeta. Así que la próxima vez que pienses sobre cómo los científicos miden las emisiones de CO2 y otros gases, acuérdate de EDIC, EDIC o Variance. EDIC o Variance y otros datos están disponibles en neoscience.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!